¡Ay, Mariela! ¡Qué bien! ¡Qué bueno que le están pasando tan bien en su luna de miel! ¡Tomen muchas fotos! ¡Muchas para verlas después! ¡Sí, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Cuídense ustedes también! ¡Besos para Claudio! ¡Chao, mi amor! ¿Qué cuenta Marielita? ¡Ay! Dice que está pasando unos días maravillosos, muy felices. ¡Pero qué bien! ¡Ay! ¿Será esto de nuevo? ¡A lo mejor se le olvidó algo! ¿Aló? ¡Hola, querida tía! ¡Soy tu adorante, sobrina y cristal! ¿Qué quieres? ¡A la verdad, querida amiga! ¡A los cansamos de ser actualmente casados por los difíciles! ¡Y ahora nos vamos a unir también con la iglesia! ¿Cómo? ¡Obviamente no pienso invitarte ni a ti, mi amor de rama! ¡Pero quiero darme el curso de comunicarte a la gran noticia! ¡Para que te retorcieras de la radio! ¡Ay, darte cuenta que mi amor es cosita! ¡Y solita por completo de tu y a Lucía! ¡Ojalá que quise ser feliz, cristal! ¡Todo lo feliz que mi pobre Lucía no pudo ser! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Espera! ¡Y quiero preguntar algo! ¿Ahora qué? ¿Cuándo Lucía se murió en aquella explosión? ¿Ustedes estuvieron completamente seguros de que era muerta fue ella? ¿Por qué me preguntas si estamos seguros de que fue el cuerpo de Lucía el que quedó destrozado en la explosión? ¿Por qué pudo tratarse de otra persona y pudo haber confundido a los catáteres? ¿Ustedes están seguros de que la muerta era mi prima? ¡Lo que dices es totalmente ilógico! ¡Y sabiendo lo maligna que eres, lo menos que deseas es que no se haces la salvando! ¡Claro que no deseo para nada que estés vieja, pero...! ¡No vuelvas a llamar! ¡Te prohíbo que vuelvas a llamar! ¡No me cuelgues y contéstame! ¡A las autoridades de ti misma les contan que el cuerpo de Lucía el que se encontró despedazado allí, entre los restos de la casucha! ¡Sí, era lo que tenía entendido! ¡Eres una morbosa sin sentimientos! ¡No, Chaves, más! ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estabas hablando de Lucía con esa víbora de cristal? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Primero que ella y Raúl se iban a casar por la iglesia! A veces, por tonto, lo que me provoca es tomarle rabia a Raúl, pero por otras, sabiendo que es casado con esa mala mujer, lo que me da es lástima. ¿Y qué fue lo que te causó tanta tristeza? Me preguntó si a las autoridades y yo nos consta que es el cuerpo de Lucía el que se encontró despedazado en la explosión. ¡Qué mala hierba de mujer! ¿Esa mujer qué es lo que se traerá entre manos? ¡Esa perversa para hacerte esta pregunta! Bueno, algo malo, porque esa llamada no fue gratuita. ¡Esa perversa para hacerte esta pregunta!